Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en Indice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar a Darío Celis. Darío, muy buenas noches, qué gusto. Buenas noches, igualmente, Marilena. Rogelio Varela, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Darío, buenas noches. Buenas noches, Rogelio. Acompáñenos, hoy vamos a hablar de ciberseguridad. Janet Yalen, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, anunció una serie de nuevos principios de financiamiento que tiene como objetivo estimular la inversión del sector privado en proyectos climáticos y de energías limpias. Esto como respuesta a lo que describe como costos económicos significativos del calentamiento global. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señaló que el déficit planteado para el próximo año en el paquete económico del 2024 deja con poco margen fiscal al gobierno en el mediano plazo. El IMEF detalló que aunque las consecuencias no serán inmediatas, se impactará negativamente a las finanzas públicas de los siguientes años. Banco Mexi Nacional Financiera proporcionará un financiamiento de hasta 100 millones de dólares a Altan Redes con el objetivo de llevar servicios de Internet a áreas rurales que carecen de conectividad. Este será el segundo apoyo financiero para Altan Redes tras un primer monto de alrededor de 42 millones de dólares. La Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y el BID anunciaron una iniciativa de financiamiento por un millón de euros para acelerar inversiones sostenibles en México. De acuerdo con estos organismos, los fondos permitirán darle al sector privado y público en México un entorno propio para movilizar capital hacia inversiones en economía verde y desarrollo sustentable. Los ciberataques han incrementado de manera sustancial y México se ha convertido ya en el principal blanco de los ciberdelincuentes en la región de América Latina. Vea lo que le preparamos. En los últimos tres años, siete de cada diez organizaciones en México han sido víctimas de algún ciberataque. Hablamos desde empresas de gran tamaño hasta micronegocios, así como entidades gubernamentales, lo que se ha convertido en un negocio multimillonario que involucra, en muchos casos, a bandas internacionales. Se estima que, desde 2020, el número de eventos para hackear o sustraer información crece entre 15 y 20% por cada año. De ahí, la urgencia de protocolos y una ley de ciberseguridad. Como ocurre con otros delitos, la mayor parte de los ciberataques no se reportan a las autoridades para no dañar la reputación de las empresas. Cerca del 60% de los ataques cibernéticos se hacen mediante lo que se conoce como pishing, es decir, la suplantación de identidad, y a partir de correos electrónicos fraudulentos, lo que hace que cualquier persona u organización sea presa fácil de la delincuencia digital. Uno de los grandes retos que tiene México, sin duda alguna, es el tema de la seguridad. Una vertiente de este gran, gran problema, sin duda alguna, son los ciberataques que han proliferado en los últimos años. México está ya ocupando primeras posiciones en el tema de los ataques cibernéticos. Y precisamente para platicar con nosotros de este tema, está con nosotros Luis Miguel Dena. Él es secretario general de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. Luis Miguel, buenas noches. Muchísimas gracias, estimado Rogelio. Buenas noches. Nos vemos. ¿Cómo están ustedes viviendo este tema de los ciberataques a partir de todos los servicios que involucran la seguridad privada en nuestro país, Luis Miguel? Ciertamente, después de una pandemia de salud, se nos vino una pandemia digital, y creo que todavía nuestra sociedad no es tan consciente como debiese ser. Cuando no eres consciente, las herramientas que haya, notoriamente no te van a ser útiles porque no entiendes que no entiendes. Nuestra sociedad ha sido vulnerada, atacada por todas las posibilidades que existen dentro de la ciberdelincuencia. Pero la que más nos está ocupando hoy es la que está ya generando ataques diarios con cantidades tremendas hacia los correos corporativos de las empresas para poder tener ganancias hasta de un billón de dólares. Cuando hablamos de una cantidad como esa, debiésemos entonces comprender el impacto que vamos a tener. Y la acción de la autoridad todavía es una acción, diría yo, inconexa con casos de éxito. Europol recientemente acaba de desmantelar el día de ayer una estructura de ataque cibernético en la que estaban involucrados más de 14 países con ganancias de 8 millones de euros. Ese es un ejemplo. La ausencia de una ley general de ciberseguridad en México nos coloca no solo con una debilidad, sino con una vulnerabilidad que implica la ausencia de poder defenderse propiamente de todas estas amenazas cibernet. Luis Miguel, decías algo que es muy cierto. Vemos cada vez más mails, correos, mensajes donde nos bombardean de empresas o supuestas empresas formales y que conocemos todos dándonos ofertas, dándonos cosas. ¿Qué están haciendo ustedes como autoridad y cómo podemos nosotros como sociedad aportar para que esto, si no se elimine, disminuya considerablemente? La primera área que hemos conciliado con la Guardia Nacional a través de su estructura, que es el Centro de Respuesta a Incidentes Cibernéticos, es que el sector privado tiene una gran capacidad de generar prevención. Y gracias a estos medios, como el de ustedes, podemos tener un espacio en el que podamos decir, sociedad, prepárate porque viene mucho más aumentado este proceso con la inteligencia artificial. Aunque evidentemente toda tecnología es para el beneficio del desarrollo humano, esta en particular todavía no está ni siquiera en posibilidades de regulación. Hay muy pocos y escasos ejemplos. El Consejo Europeo hizo una regulación todavía, a mi gusto y a mi conocimiento, bastante simple y tendremos que esperar. Lamentablemente, la legislación siempre va 10 años antes. De las nuevas tecnologías que van emergiendo, la prevención es una, la capacitación es otra. Recientemente, la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, la MESP, junto con CyberBlack, desarrollan, al igual que conocer, este Consejo Nacional de Normalización, que dirige Rodrigo Rojas Navarrete, el estándar de competencia 1.544, que es gestión de riesgos a la ciberseguridad. Y lo estamos otorgando de forma gratuita para que la gente pueda fortalecer las competencias al interior de las 250 empresas que son asociadas de AMES. ¿Qué le preocupa en este momento, además de los ciberataques, a los empresarios? Porque hemos visto que la delincuencia, pues, ha sido muy creativa, se ha diversificado, ha empezado a pegar en donde no se pegaba antes. Ciertamente, son cuatro campos. Yo diría, primero, la gobernabilidad. El no tener el respeto al Estado de Derecho implica una gobernabilidad deficiente, implica una gobernabilidad impune. La pelea notoria entre un poder ejecutivo con un poder judicial desgarra notoriamente el tejido institucional y eso nos da permisibilidad. Esta ausencia de Estado de Derecho complicada con una gobernabilidad que no respeta las bases legales de nuestra Constitución implica un daño socioeconómico a nuestra sociedad. Y esto, notoriamente, no tenemos capacidad como ciudadanos de frenar estas intempestivas relaciones que se tienen en los ámbitos de los tres poderes. ¿Cuál tendría que ser, perdón, entonces, la agenda de la seguridad privada o de la seguridad en general? Ustedes lo ven desde la perspectiva de las empresas, pero, bueno, una agenda que permita, digamos, que recobrar ese Estado de Derecho que menciona Darío. Don Rogelio, es importantísimo que por primera vez la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad va a presentar una agenda nacional de riesgos a la seguridad privada, que ésta implica también el conocimiento de la seguridad corporativa. Dentro de los parámetros que nosotros hemos observado, la prevención del delito que tenemos que hacer como empresas es sustantiva para poder contribuir a que el tejido social también vaya encauzándose en una razón de cumplimiento de ley, lo que hacemos es una cultura de legalidad. Seguidamente, tenemos que estar atentos de los grandes riesgos que pasan, inclusive hasta con una gran inversión que vamos a tener en la zona norte del país con el Nearshoring, de prepararnos para poder recibir a esas empresas que van a desarrollar inversión en el país y que deben de encontrar las condiciones óptimas, por lo menos en el ámbito privado y público, como deseo, como anhelo. Y, bueno, la colaboración y la coordinación con las autoridades amén de cómo hoy se constituye el Estado de fuerza de una seguridad nacional, pública y privada, con el Ejército Mexicano y con la Marina, debemos encontrar los causos necesarios para que, si no tenemos una ley, crear un centro de ciberseguridad industrial. No vamos a esperar a que nuestro gobierno nos dé una ley. Si no nos la puede dar los tres poderes de la Unión, vamos a desarrollar estos centros de ciberseguridad industrial para beneficio, en todo caso, de las empresas. Y de esa misma forma vamos a desarrollar estrategias para seguridad en carreteras y estamos desarrollando también estrategias para instalaciones estratégicas. Creo que el sector privado ha tomado un liderazgo importante y esto lo vamos a seguir viendo en este escenario. ¿Qué tiempo? ¿Ya empezaron? ¿Cuánto tiempo les estará llevando para consolidar un poco más esta estructura? Y estamos hablando de inversiones anuales. ¿De qué tanto? Bien. Creo yo que tenemos una primera fase que es ese diagnóstico para entender dónde estamos y poder generar una prospectiva anual que nos permita, por lo menos, trazar líneas de conducción, tanto en prevención del delito, profesionalización, dignificación. Y la cantidad, yo te podría decir que hoy es indeterminada. Cada estado tiene una competencia muy clara, muy abierta. Si tú observas Nuevo León con Sonora, hay una competencia clara por dónde va a pasar toda esa riqueza. Pero lo que sí hay es que también contemplar que a nivel georreferencial, China, India, Estados Unidos y Rusia siguen marcando una agenda. Cualquier movimiento en esas coordenadas nos va a impactar en positivo o en negativo. Y todo esto lo tenemos que tomar en consideración con una perspectiva de seguridad nacional, seguridad pública y seguridad privada. En ese sentido, México tendría que cerrar filas con el bloque comercial de Norteamérica. Nuestros principales socios, que dicho sea de paso Estados Unidos, pues se ha vuelto muy enfático en cerrar por un tema de seguridad nacional, cerrarse a las tecnologías, por ejemplo, de China, ¿no? Es un gran riesgo cuando uno observa la iniciativa del presidente Biden y posteriormente la ley de inteligencia china, cómo hay un contraste de estrategia. Sin embargo, nosotros estamos en una vocación muy clara hacia el T-MEC. Hemos recorrido como AMES una capacidad de nacionalización y estuvimos en Tijuana haciendo el foro Hablemos Bien de la Seguridad, porque son foros que nos permiten tener a los secretarios de seguridad del Estado, los municipales y generar ejemplos como el de Rosarito, Baja California, un municipio que estaba hace no poco en el lugar de los 50 municipios más violentos y hoy es un municipio fuera de esa escala de medición. Con esa misma lógica, hemos emprendido una acción de internacionalización para recuperar experiencias muy interesantes de la Policía Nacional de Colombia. visitamos su centro cibernético, atendimos un foro también de expansión, estuvimos en San José, Costa Rica. En cada caso, visitamos a nuestra embajada para darle a conocer todas estas actividades que tenemos. Vamos posteriormente a República Dominicana el 5 y 6 de octubre y posteriormente a Washington, D.C. para visitar algunas instituciones norteamericanas con las que podemos hacer una vinculación sectorial privada al igual que con Interpol. Luis Miguel Dena, Secretario General de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada. Gracias por acompañarnos esta noche. Muy agradecido, don Rogelio. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Pues el futuro ya nos alcanzó en el tema de la ciberseguridad que con el advenimiento, por ejemplo, de la tecnología vinculada a la inteligencia artificial, pues puede ser un catalizador para que este fenómeno, este flagelo, se multiplique en todos los ámbitos de nuestra vida. Desafortunadamente vamos un paso atrás, sobre todo en la parte legislativa, Darío Marilena. Esperemos que ahora sí en el Senado o en la Cámara de Diputados pues ya se dé rapidez en el estudio de esta ley de ciberseguridad que ha quedado pendiente y que va a ayudar mucho a que las empresas, los particulares, el ciudadano de a pie pues pueda también estar protegido de estos temas. Así es, y la sociedad también tenemos que hacer lo propio para también pues blindarnos de estos ataques cibernéticos que están a la orden del día y todos los días. Y de todos tamaños, de todas magnitudes. Y lo más preocupante es que creciendo constantemente. Así es, qué lástima. Pues Marilena, amiga, muchas gracias. Darío Celis, muy buenas noches. Muy buenas noches, Rogelio Varela. Gracias a usted, lo esperamos el próximo miércoles en Índice Económico por ADN 40. ¡Gracias!